Cuando me hablan de torteadas, de esas que endulzan las yemas, bien esponjosa y con crema, y con dulce leche untada, como esas apreparadas, de cumpleaños equisitas, donde ponen las viejitas, toda su ausencia patrona, pero pa' mí aunque durona, prefiero las tortas fritas. Aunque las fritas triunfantes, también bastante han cambiado, con el royal tan mentao y con la harina leudante, ya no es lo mismo que antes, que se hacían sin levadura, y yo apoyo esa postura de hoy como un adelanto, porque no hay que amasar tanto y aparte no salen duras. Y al aular de tortas ricas, de tamaños y formadas, hay triángulas y hay cuadradas, como hay grandotas y chicas. Cada cual lo suyo aplica, al amasar en su predio. Y en las campañas que asedio, mi padre hacía sin chacota, unas redondas grandotas con un agujero en el medio. Tal vez día y habré sacado, como hace todo buen hijo, lo poco de un amasijo, que aprendí de puro hambriado. A mi padre en el pasado, él y yo sin cocinera, y girando en la matera, en las noches larga o corta, hacía una bolsa de tortas para la semana entera. Y qué tortas, compañero, tortas que en cualquier sotreta, las cargaba en la maleta, como igual debajo el cuero. Y buscándole el agujero, cuando ya se había noreado, a los tientos del recau, podía lo mismo llevarla. Pero eso sí, pa' mascarla, había que estar estrenado. Con grasa de potro o de piche, que son dos grasas muy finas, después agua, sal y harina, y al amasijo sin chiche. Y cuando medio ceviche, que la masa entra a subir, no hay mucho para decir, si hacen las tortas y bien, a la olla o al sartén, que es lo mismo pa' freír. Ahora he visto algunas chinas que hacen de tortas de leite, con roya al huevo y aceite que acomodan en la harina. Y las sacan tan divinas que siempre resultan pocas. Pero hay algo que no en boca, las hacen chicas sin cuento. Por eso los angurrientos se echan de a dos a la boca. Si fueran las grandotas que mi padre sabía hacer, iban ustedes a ver a muchos de esos en derrota. Hay que cuidar como nota, que la grasa no esté fría. Después una tontería, yo la fabrico en un rato, pero eso sí, de ese plato, no puedo dar garantía.